Corte informativo, alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es jueves 3 de septiembre. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 575 muertes por coronavirus y 4.921 nuevos casos, con lo que suman 65.816 defunciones y 610.957 contagios por COVID-19 en México, de los cuales 28.283 son los casos activos y 424.990 se han recuperado de la enfermedad. En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, José Luis Salomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, detalló que del 1.376.170 personas estudiadas, 683.438 han obtenido un resultado negativo, mientras que los casos sospechosos acumulados alcanzan los 81.775. Las personas recuperadas, dijo, suman 424.990. En cuanto a la ocupación hospitalaria, indicó que la tasa de ocupación de camas generales a nivel nacional es de 35%, con 10.969 camas ocupadas y 20.547 disponibles. Las camas con ventilador reportan una tasa de ocupación nacional de 30%, con 3.191 ocupadas y 7.433 disponibles. Un nuevo análisis de Amnistía Internacional reveló que al menos 7.000 personas trabajadoras de la salud han muerto en todo el mundo después de contraer COVID-19, de las cuales 1.320 fallecieron en México, lo cual significa la cifra más alta conocida para un solo país. En un comunicado, la Organización de Derechos destacó el caso de México, donde el número oficial de muertes de personas trabajadoras de la salud ha llegado a la cifra sobrecogedora de 1.320 personas. Al 25 de agosto, el Ministerio de Salud de México confirmó 97.632 casos de COVID-19 entre las personas trabajadoras de la salud. Amnistía Internacional destacó que se ha informado que las personas encargadas de la limpieza en los hospitales de México son especialmente vulnerables a la infección. Muchas de ellas están subcontratadas, lo que significa que tienen menos protección. De igual manera, Amnistía Internacional destacó el hecho de que el gobierno mexicano lleva un registro detallado de muertes de personas trabajadoras de la salud, con datos desglosados por edad, género y profesión. Esta transparencia es esencial y todos los países deberían poner a disposición este tipo de detalles. También puede servir para explicar las inquietantes cifras de México en relación con otros países. La organización, por último, destacó que es posible que las cifras de los países no siempre sean directamente comparables, debido a que los diferentes métodos utilizados para reunir los datos, así como por las definiciones de las personas trabajadoras de la salud utilizadas, son diferentes en distintos países. El gobierno capitalino presentó su plan de reactivación económica para el bienestar de Ciudad de México, que contempla una inversión pública y privada de 142 mil millones de pesos para impulsar obra pública, turismo, salud, movilidad, servicios urbanos, apoyos a la economía familiar y la creación de 300 mil empleos directos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que en lo que va de la pandemia, en la capital del país se han perdido 220 mil empleos, por lo que se espera que con el plan se puedan generar 300 mil plazas en lo que resta del año y en 2021. El objetivo, mencionó, es alcanzar un progreso con bienestar. Estamos pensando en el bienestar de las familias sobre todo, las más necesitadas y también un plan de reactivación que es fundamental para la creación de empleos, indicó. El plan contempla 10 ejes estratégicos que tienen como objetivo buscar el bienestar y el progreso de la ciudadanía en medio de la crisis que se vive actualmente. En la presentación del plan participaron empresarios como Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Enrique Tellas, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, quienes manifestaron su confianza en estas medidas y desearon éxito al plan. Nuevo Laredo mantiene el semáforo epidemiológico en rojo, aunque en las últimas tres semanas hubo en descenso de casos activos a COVID-19, gracias a las medidas sanitarias implementadas con responsabilidad, aseguró Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, director de salud. En exclusiva para alcaldes de México, dijo que el municipio difunde de forma masiva información en temas de salud y capacitación, a fin de disminuir los contagios por COVID-19. El uso de cubrebocas, distanciamiento social y lavado de manos son acciones que permiten un crecimiento lento de la pandemia y control de la misma. Se mide la ocupación de camas y ventiladores que hasta ahora son suficientes. En Nuevo Laredo se construyó un hospital COVID con 40 camas. Se reconvirtió el hospital general, al igual que los otros nosocomios del IMSS e ISTE. Recordó que el Consejo Municipal de Salud siempre vota a favor de otorgar equipos a hospitales públicos y privados, como caretas, mascarillas y trajes de polietileno. El ayuntamiento adquirió además tabletas para que el personal médico envíe información a los familiares de pacientes hospitalizados, lo que disminuyó la incertidumbre en la población. Explicó que Nuevo Laredo preside la Red Estatal de Municipios por la Salud de Tamaulipas, donde se trabajan tres líneas de acción, dengue, embarazo en adolescentes y atención a migrantes, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado. Finalmente, comentó sobre el brote de COVID-19 en 40 migrantes y todos recibieron tratamiento hasta su recuperación. En Colima, la vigilancia epidemiológica se basa en la velocidad de transmisión del COVID-19 y el método Sentinela, a fin de contener y romper cadenas de contagios en los hogares y centros de trabajo. Explicó la subdirectora de Epidemiología del Estado, Diana Carrasco Alcántara, en la sesión de Facebook Live de Alcaldes de México, expuso que las hospitalizaciones aumentan en fin de semana cuando la gente sale a realizar alguna actividad. Por ello, el Estado mantiene una reapertura gradual de la economía bajo protocolos sanitarios en todos los establecimientos. Aseguró que el sistema de salud y todos los actores involucrados tienen que trabajar de forma transversal con el gobierno para lograr un equilibrio en la reactivación económica. El gobierno del Estado invirtió 82 millones de pesos en la reconversión hospitalaria, adquirió ventiladores, cámaras de medición de temperatura e instaló filtros sanitarios en carreteras, autopistas, centrales de autobuses y aeropuerto. Advirtió que es importante iniciar la prevención del dengue y el COVID desde las comunidades, ya que existen síntomas similares entre ambos padecimientos. Asimismo, en octubre habrá una campaña intensa de vacunación contra la influenza en todo el estado de Colima. Esto es todo por el momento, seguiremos informando.